Reseña de celebridades. Una mordaz historia de Instagram sobre la insipidez de la cultura de los influencers. Una chica humilde navega por el escandaloso mundo de las celebridades de las redes sociales cuando se convierte en una popular influencer. En nuestra era digital, quizás nada sea más valioso para las masas que la moneda social. Hoy en día, las figuras populares en las redes sociales a menudo pueden ejercer más capital cultural que las estrellas de cine y los ídolos del pop de antaño. El K-drama de Netflix, Celebridad, te sumerge en el mundo de estas luminarias posmodernas, mostrando no solo el brillo y el glamour de estos gurús del automercadeo, sino también la vanidad y la insipidez de la cultura de los influencers. La serie sigue a Seo Harry, Park Bujong, una ex chica rica que ahora es vendedora de puerta en puerta vendiendo cosméticos baratos. Está perfectamente contenta con su humilde vida fuera de línea hasta que un reencuentro casual con su amigo de la secundaria o Mingue, Jun Jo Seon, ahora un famoso influencer, cambia la trayectoria de su vida. A través de Mingue, Harry puede vislumbrar brevemente la riqueza y el estatus de las celebridades de internet, fiestas ostentosas, artículos de lujo, casas extravagantes y la adoración de extraños. Además del dinero y la reputación, Harry también se ve atrapada instantáneamente en el lado feo de la fama cuando ve a su ex compañera de clase y su camarilla de chicas influyentes malas envueltas en una pequeña guerra civil en línea. Aunque son amigables por fuera, estos amigos desleales están dispuestos a enfrentarse entre sí en un abrir y cerrar de ojos por el bien de su imagen. A pesar de sentirse desanimada por la artificialidad que presencia, Harry es atraída al mundo a instancias de su madre, que lamenta su posición de clase trabajadora desde que el negocio de su difunto esposo quebró. De mala gana, se registra en su primera cuenta de Instagram y comienza su meteórico ascenso como una de las principales personas influyentes de Corea del Sur. La mayor parte de la serie se cuenta a través de flashbacks, que narra la historia de la riqueza de Harry hasta la pobreza y su regreso a la riqueza mientras utiliza las conexiones que hizo a través de Menha para mejorar su perfil. Pero celebridad da un giro mediante el uso de un ingenioso dispositivo de encuadre, una transmisión en vivo confesional que lo revela todo en la actualidad, donde deja al descubierto el narcisismo de sus compañeros y promete a sus espectadores un código de trampa para volverse como ellos. Curiosamente, se revela desde el principio que Harry en la actualidad se presume muerta. Ver a Harry viva en tiempo real sorprende a sus seguidores y otras personas influyentes, quienes quedan aún más atónitos cuando ella se burla de revelar la identidad de la persona que la asesinó. El ir y venir entre el misterio del asesinato y el viaje de Harry a través de la despiadada jungla del prestigio en línea presenta a la serie un maravilloso gancho que mantendrá al público en gran medida interesado. Hay intriga en la resurrección de Harry y su revelación detrás de escena, al estilo gossip girl, de un estilo de vida que muchos codician y envidian. Las celebridades no se andan con rodeos cuando se trata de criticar los derechos de estos falsos amantes de la moda y la cobarde comercialidad de su industria. El programa es hábil en la forma en que proporciona información sobre los entresijos del negocio de los influencers, con Harry sirviendo como el narrador para tontos popularizado en películas como The Big Short. Sin embargo, celebridad a menudo se ve arrastrado por el tiempo que lleva a exponer un punto bastante obvio. Si bien el comentario sobre el clasismo y el capitalismo es válido, muy pocas de las críticas que plantea resultarán sorprendentes. Además, los personajes aquí son endebles y unidimensionales incluso cuando la historia nos lleva a través de algunas de las inseguridades de los influencers. Si bien la esencia del programa es sólida, hay demasiadas tramas secundarias superfluas que completan sus 12 episodios. Sin embargo, esta serie sigue siendo una exposición compulsiva de la fama contemporánea, mantenida por un excelente elenco de actores jóvenes y un elemento convincente de novela policíaca.